En una experiencia atraída a México por primera vez por Crossmedia, llega al Palacio de la Autonomía, Da Vinci Experience, una exposición que conmemora los 500 años de la muerte del pintor, escultor, arquitecto e inventor Leonardo Da Vinci. Con un espectáculo lleno de imágenes, realidad virtual, un videomapping en 360 y la muestra de 10 máquinas, se han deleitado más de 30.000 espectadores que prometen es una aventura inigualable. El evento pretende extenderse hasta abril, pues la demanda con largas filas de espera vale la pena para observar un poco del género italiano. Para saber más sobre este y otros programas, siguen nuestras redes sociales.